La tarde en el colegio Pareces aún más alta de lo que pensé Cuando tú eras la envidia y yo el porqué Que tu padre decía que te iba a perder Quiero echar la vista atrás Donde se encuentran Mi plumier y mi compás Y tus trenzas Y volver a rebuslar Con un solar Yo mis ganas de pelear Y yo el susto Que me daba no verte más A fin de curso Ay amor Amor primero Y de segundo Tercero y cuarto Ay amor Te quise tanto Cuando el beso El amor Y el amor Tanto Amor desde el gimnasio A la excursión Desde la geografía Amor sin control Amor de tinta y tiza Amor de portal Amor de cada día Y en cada lugar Amor que aún ahora Guardo en la piel La párvula Caricia El torpe temblor Amor vestido Amor de nunca volver Camarero por favor Camarero por favor Otro café ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Mi plumier y mi compás Y tus trenzas Y volver a rebuslar Por un solar Tú las ganas de pelear Y tú el susto Que me daba no verte más A fin de curso Ay amor Amor primero Y de segundo Tercero y cuarto Ay amor Te quise tanto Cuando el beso El amor Y el amor Tanto Ay amor Amor primero Y de segundo Y de segundo Tercero y cuarto Ay amor Te quise tanto Cuando el beso El amor Te quise tanto Te quise tanto Te quise tanto